¿Para qué sirve desarrollar un pensamiento sociológico? Hay gente que desprecia a las ciencias sociales diciendo que no sirven para nada, pero hay que tener en cuenta que ante la gran cantidad de hechos históricos a los que se ha enfrentado la humanidad en los últimos siglos y los fenómenos sociales a los que las personas se topan en la actualidad, las ciencias sociales son fundamentales para poder comprender este tipo de situaciones. Así resumí la importancia de adquirir imaginación sociológica en esta frase, ya sea el punto de interés un estado de gran poderío, o un talento literario de poca importancia, una familia, una prisión o un credo, esos son los tipos de preguntas que han formulado los mejores analistas sociales. Ellas constituyen los pivotes intelectuales de los estudios clásicos. Sobre el hombre y la sociedad, y son las preguntas que inevitablemente formula toda mente que posea imaginación sociológica. Porque esa imaginación es la capacidad de pasar de una perspectiva a otra, de la política a la psicológica, del examen de una sola familia a la estimación comparativa de los presupuestos nacionales del mundo, de la escuela teológica al establecimiento militar, del estudio de industria del petróleo al de la poesía contemporánea. Es la capacidad de pasar de las transformaciones más impersonales y remotas a las características más íntimas del yo humano, y de ver las relaciones entre ambas cosas. Detrás de su uso está siempre la necesidad de saber el significado social e histórico del individuo en la sociedad y el periodo en que tiene su cualidad y su ser. En suma, a. Esto se debe que los hombres esperen ahora captar, por medio de la imaginación sociológica, lo que está ocurriendo en el mundo y comprender lo que está pasando en ellos mismos como puntos diminutos de las intersecciones de la biografía y de la historia dentro de la sociedad. En gran parte, la conciencia que de sí mismo tiene el hombre contemporáneo como de un extraño por lo menos, si no como de un extranjero permanente, descansa sobre la comprensión absorta de la relatividad social y del poder transformador de la historia. La imaginación sociológica es la forma más fértil de esa conciencia de sí mismo.